Tiradera entre Fidel de Marcas Registradas y Marquitos Toys Hace unas horas se dio a conocer un video que está explotando en TikTok De una canción de Marcas Registradas, lo cual la canta Fidel Para los que no lo conocen es el vocalista del grupo Marcas Registradas, primo de Marquitos Toys Y dicho video se empezó a hacer viral en TikTok y la gente empezó con tiraderas al igual que él Y para los que muchos no saben y muchos estaban diciendo es que Marcas Registradas empezó a sonar otra vez Solamente porque Marquitos Toys los volvió a dar a conocer porque ese grupo ya se estaba apagando En dicho video se ve a Fidel de Marcas Registradas cantando el corrido que le hizo al Pitín Toys Porque como muchos saben, él ya explicó la historia de por qué le hizo el corrido al Pitín Ya que le caía muy bien y tenía una historia perra para poder hacerle un corrido Y últimamente Fidel ha hecho muchos conciertos, muchas presentaciones y en una de ellas hubo un problemita Y también para ponerlos en contexto, ese video del cual les hablo pues involucra al Chiquete también Porque como muchos saben, el Chiquete se hizo amigo pues de Fidel de Marcas Registradas Y empezaron a hacer presentaciones juntos, a hacer conciertos juntos al igual que el Pilotito Y el Chiquete empezó a salir más en las presentaciones, ya la gente iba por ver al Chiquete O por escuchar las canciones de Fidel de Marcas Registradas Pero a lo que se involucra esta polémica es de que en una parte de la canción que le hizo al Pitín No mencionó al primo, o sea a Marquitos Toys A lo que la gente empezó a reaccionar de una manera pues mal y dándole a conocer a él Diciéndole que por Marquitos Toys hoy en día él está donde está Porque Fidel de Marcas Registradas estuvo en una presentación Y cuando empezó a cantar el corrido del Pitín En la parte donde mencionan a Marquitos Toys Él solamente se quedó callado y volteó la cara Aquí les pondré un pedacito de ese video para que ustedes mismos vean y juzguen Y pues la gente estaba riéndose porque él no quiso mencionar a Marquitos Toys Pero toda la gente del público sí lo mencionó Y ahí fue donde volteó la cara Así que aquí les voy a dejar este video para que lo puedan ver ¿Cómo pudieron ver el video? Pues él no quiso mencionar a Marquitos Toys Y como ya lo mencioné en el video Y volteó la cara feo A lo que la gente se le empezó a venir encima Y a ponerle comentarios malos y comentarios negativos Así como en el TikTok A sus redes sociales también Fue fuertemente criticado por esa acción Ya que no debería hacer eso Y muchos comentaron que él no quiso mencionar a Marquitos Por la razón de que el chiquete estaba presente Y se le iba a hacer una falta de respeto mencionarlo Así como este comentario que dice que pues gracias a Marquitos Toys Él conoció a marca registrada O sea, queriéndole saber Haciéndole saber a la persona Que él es conocido simplemente por Marquitos Toys Al igual que este otro comentario que dice Y gracias a Marquitos lo empezó a seguir un montón de gente A Fidel Este otro comentario dice En Catepec sí dijo Marquitos Toys Solo cuando está el chiquete no dice O sea, eso es lo que yo quería llegar De que mucha gente le empezó a decir lo mismo Que solo cuando está el chiquete presente Él no le gusta mencionar a Marquitos Toys Pero él no tiene ningún problema con Marquitos Toys El problema lo tuvo con el chiquete Sus razones tendrán Pero no es manera para que haga eso en sus presentaciones Pero la gente, como les digo Se le empezó a ir encima y empezó a comentarle Y pues nada, tú qué opinas Déjame aquí en los comentarios tu opinión Y no olvides dejar tu like Suscribirte al canal para más videos como este Así que eso fue todo por hoy No olvides suscribirte Y nos vemos en el próximo video